Bueno, ahí está y nos encontramos con Mario. Mario hoy se va a hacer su cirugía de nariz. Mario, ¿cómo te fue tan nervioso? Sí. ¿Bastante o poco? Bastante. Pero bueno, está decidido que es lo más importante. Yo creo que usted que está ahí viéndonos justamente ahora puede observar cómo Mario tiene su nariz antes para que usted pueda ver inmediatamente cómo le queda su después. Ahora veremos el otro lado a Mario. Ahí está, mire. Mario, ¿cuántos años tienes? 16. Mario tiene 16 años. ¿Tienes problemas que pierdas? ¿Tienes problemas que pierdas en la tarique? ¿No tuviste un golpe? Cuéntame un poco de eso. Cuando yo estaba jugando en el colegio, me pegaron un balonazo y me enviaron en la tarique. Y desde ahí tú sufres las pruebas, respeto a ti. Bueno, quiero decirles que Mario se apoyaba por sus padres. Sus padres están abajo, lo han traído, le autorizaron que se haga la triplasia, se peguía nariz. Y la verdad, la decisión es tuya. Hoy te vas a parar. Así que estás listo. Te gusta. Vamos a entrar. Bueno, aquí podemos observar que el cirujano plástico está infiltrando la zona de la nariz para empezar su cirugía plástica. Bueno, justamente usted puede ver ahí. Bueno, aquí justamente podemos ver cómo el cirujano requiere la jida nasal. Miren, ahí está. Esa es la jida nasal retirada de la nariz y ya se ve cómo va cambiando su perfil. Bueno, ya finalizamos la cirugía de Mario. Yo quiero que usted vea cómo quedó. Miren cómo está su después. Se ve una nariz increíble. Mario, ¿cómo te sientes? Bien. Bueno, Mario se siente bien. Ya usted lo está escuchando, está consciente. Y usted puede ver cómo quedó su nariz después de haberse realizado una cirugía plástica. Así que ya lo sabe. Somos Hola Mauricio, 14 años cambiando vidas. Hola Mauricio. Cirugía es a mitad de precio. Hola Mauricio. Sin tener que hacer un sacrificio. Hola Mauricio. Los mejores consejos de belleza este año.